Bienvenidos a esta video clase, soy Carlos Enrique Duarte Ortiz y en esta ocasión veremos el tema de Q-System Try Icon. Hacemos una aplicación QT Widgets, le ponemos de título Q-System Try Icon. Elegimos Q-Widget, siguiente, siguiente. Marcamos QT, 6. Ok, vamos a poner el estilo fusión. Ok. Vamos a Widget.h y aquí vamos a poner class Q-System Try Icon. Aquí declaramos un Q-System Try Icon. M-Try Icon. Vamos a agregar un QT Resource File. Vamos a ponerle un prefijo de una diagonal y vamos a buscar un icono. En formato PNG. Aquí tengo iconos. En formato PNG. Por ejemplo, el icono de la computadora. Vamos a copiar ese icono y lo vamos a agregar aquí. En una carpeta que se llama IMG. Adentro de la carpeta pegamos el icono y de título le voy a poner icon. Lo guardamos, lo agregamos. Ahora vamos a Widget CPP y vamos a incluir Q-System Try Icon. M-Try Icon igual a New Q-System Try Icon. Y recibe un Q-ícono. Le vamos a poner el icono Icon PNG. El que está aquí. Y padre this. Luego vamos a declarar aquí class Q-Menu y class Q-Action. Vamos a declarar un menú y varias acciones. Por ejemplo, Action Quit Action Message. Dos acciones. Un menú y dos acciones. Venimos acá, incluimos Q-Menu y Q-Action. Ok. Ahora acá vamos a poner M-Menu es igual a New Q-Menu. This M-Action Quit igual a New Q-Action salir. Y M-Action-Message mensaje this. Luego al menú le agregamos la acción M-Action Quit. Y la opción acá. Add Action M-Action-Message. Y luego al M-Try Icon le ponemos el menú contextual. De esta forma. Luego conectamos la acción de salir. Triggered this close. Muy bien. Y conectamos la acción de mensaje. Su señal triggered this. Message. Ya que conectamos, mostramos el try icon show. Le ponemos aquí show. El message que está aquí. Vamos a incluir acá. Q-Message Box. Y acá un private slot. Message. Y aquí se pone Q-Message Box Information Hola Mundo. Muy bien. Eso es todo. Ejecutamos. Aquí faltó. Aquí faltó el título. Ejecutamos. Ejecutamos. Ok. En la ventana no hay nada. Pero si venimos acá a los iconos del sistema. Veremos el icono de la computadora que pusimos. Y si damos clic derecho tenemos dos opciones. Mensaje y salir. Si le doy en mensaje. Aparece el mensaje. Y si le doy en salir. Se cierra la aplicación. Muy bien. Eso es todo. Nos veremos en la siguiente video clase. Saludos.